Los calores han disminuido considerablemente, vean ustedes, así es como se aprecia el clima el día de hoy, los fríos comienzan a sentirse, comienzan a manifestarse, lo cual eso indica que el invierno comienza a llegar, y si, el día de muertos la navidad y el año nuevo, pues ya están a la vuelta de la esquina, y para combatir el clima invernal, pues nada mejor que una rica sopa de champiñones, bastante rico y sabroso, vean, se los muestro a continuación. Y es lo que se va a preparar, una receta bastante fácil, pero sobre todo, muy nutritivo. ¡Acompáñanos! Así es, amigazo, para esta preparación, vamos a necesitar champiñones, epazote, chile de árbol, ajo y cebolla. Algo tan simple, tan sencillo y fácil de preparar, pero sobre todo, muy, pero muy rico, ¿o no es así, chiquirrina? Así es, amigazo. Así de que amigos y amigas, no se vayan, quédense con nosotros hasta el final de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Bien, pasaremos a picar nuestros champiñones. Así de esta manera, con mucha precaución, no se vaya a cortar un dedo, aquí la famosa chiquirrina. Así de que, con mucho cuidado, chiquirrina. Sí, amigazo, no te preocupes, yo soy experta en la cocina. Así es, como ya lo dijo. Y seguimos con el ajo. Tiene que quedar finamente picadito. Así de esta forma. Ahora con la cebolla. Y ya, por último, nuestro epazote. Ahora ponemos nuestra cazuela a calentar. Le agregamos poquito aceite. Enseguida pasamos a sazonar nuestra cebolla con el ajo. Los cuales ya están finamente picaditos. Y le movemos. A que se sazone bien. Incorporamos nuestros chiles. Estos son los encargados de aportarle el sabor extra a nuestra rica sopa de champiñones. Le aporta un sabor muy rico, delicioso. Así es. A continuación, viene lo bueno y lo mejor. Agregamos nuestros champiñones. Ahí están. Y de esta forma, de esta manera, pues es como ya se incorporaron dentro de nuestra cazuela. Y hay que moverle. Así, a que se revuelva bien. Bien, bien. Le vamos a agregar su agua. Le agrego un pedacito de norzuiza o sal, lo que tengan, lo que gusten. Lo que tengan al alcance de la mano. También. Así es, como ya lo dijo la experta. Salecita al gusto. Pues aquí lo dejaremos a que hiervan. Únicamente para recordarles que esto va a quedar para chuparse los dedos, chiquirrina. Así es, amigazo. Y de esta forma se combate el frío, ya que los fríos están con todo. Y bueno. Ahora solamente nos toca esperar a que esto comience a hervir para después agregarle su epazote. Así es. Y comienza a hervir nuestra rica sopa de champiñones. Ahora sí le agregamos su epazote. Y de esta forma, pues es como ya se incorpora. Es lo que le da sabor a nuestra sopa. Y vaya que le suelta un sabor bastante exquisito. Híjoles, chiquirrina. Se lo pueden picar o la ramita entera también, como ustedes gusten. Así es, como ya lo dijo la experta. Y bueno. Ya cayó la ramita entera. Ahí está. Y ahora sí, cuestión de minutos y esto quedará listo. Así es, amigazo. Perfecto. Así de que no se desesperen. Pues esto ya quedó, amigazo. Ahora sí, pasaremos a servir. Y sí. Bueno, pues de esta forma, pues es como ya se sirve nuestra rica sopa de champiñones. Vean ustedes, qué rico se percibe el olor, chiquirrina. Sí, es muy rica la sopa de champiñones. Pero sobre todo, la preparación fue bastante rápido. Fácil y sencilla de prepararlo. Es que, amigas, prepárenlo. Es muy rica, muy rica. Yo se las recomiendo. Caray, chiquirrina. Faltó el chilito. Ah, sí, amigas. Aquí está el chilito. Aquí está el chilito. Ahí está. Y como ya lo dijo la experta, se va a acompañar con un rico... Cafecito. Aquí se está haciendo nuestro cafecito. El cual, por cierto, de este lado, pues ya se está filtrando. Bueno, pues nosotros, de esta manera, de esta forma, pues es como hemos terminado en la preparación de nuestra rica sopa... De champiñones. De nuestra parte, pues ha sido todo. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que despedir, pero no sin antes hacerles la invitación. A que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos, activen la campanita, denle like. Nosotros se los agradecemos de corazón. De parte del amigazo, gracias, muchas gracias. Y como siempre, lo que no puede faltar. Yo soy el amigazo. Y yo la chiquirrina. Y nos vemos. Adiós. Hasta pronto.